Hola amigos, soy el Gatotón, hoy estoy aquí en el baño. ¡Váganme a grabarme! ¡Quiero intimidad! ¡Quiero intimidad! ¡No sale! ¡No sale! ¡Aaaaaaah! ¡Que a gustito! ¡No sale! ¡No sale! ¡Aaaaaaah! ¡Que a gustito! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡Aaaaaaah! ¡Que a gustito! ¡Que a gustito! ¡No sale! ¡No sale! ¡Que a gustito! ¡No sale! ¡No sale! ¡Que a gustito! ¡No sale! ¡No sale! ¡Que a gustito! ¡Ya he acabado! ¡Ven a su lado! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale!